Buenavisto a Quindío, Quindío Aventurero, mi nombre es Ricardo Gómez, va a ser su piloto el día de hoy. Déjame su nombre, Sebastián Hoyos. ¿De dónde nos acompaña? Vengo de Caicedonia. Mi hermano, allí nomás, qué bacán. Entonces, déjame la cámara así, en esta posición, para poder revisarle todo su equipo. Ok, todo el chequeo, perfecto, Sebastián, todo perfecto. Listo, mi hermano. Todo correcto. ¡Ey! ¿Qué es lo que vea, no? ¡Uuuh! Bien bonito. ¿Cómo vas a estar? Miren, para acá arriba. ¡Ey! ¡A dentro de mí! ¡Ah, listo! Tomás, tomás, sí. ¡Para lo más a ver! ¿Este es suyo para los hermanos? ¡Sí! ¡Hala, yo con 28 tiene 14! ¡En serio! Los 14 voy por acá. ¡No, no, 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 no! Bueno, va abajo hoy. ¡No, no, no, no! ¡Brutal! ¡Uy, doctor! ¡Vamos a la corriente! Entonces, lo tomas, déjame dar la corriente. ¡Ah, qué bacán, hombre! ¡Woo! ¡Ah, qué bacán! Si, que chingue la corrida Si, que chingue la corrida La gira No, ya enseguida A ver Esperamos Eso Esta otra Vamos a seguir ahí Ahí Muy bien, ahora otra por acá Otra por acá Ahora 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 Miren para arriba Todos los pies Ahora Otra por acá Ahora Aquí A la vez Pues La chingue Comenta de chingue No 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 Gracias por ver el video.